Hey, milagroso, y abres camino, cumples promesas, luz en ti quebran, mi Dios, así eres tú. Milagroso, y abres camino, cumples promesas, luz en ti quebran, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Hey, milagroso, y abres camino, cumples promesas, luz en ti quebran, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, y abres camino, cumples promesas, luz en ti quebran, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, y así eres tú. Y así eres tú, y así eres tú. Oh, digo que no puedo, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, 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 y aunque no pueda ver, 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 estás, y aunque no pueda Siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando Y milagroso, abres camino, tres promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres tú, Señor Y milagroso, abres camino, tres promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú